Actualmente varias zonas de la provincia de Cañar y Azuay no cuentan con agua suficiente y tampoco con la infraestructura adecuada para riego que permitan satisfacer las necesidades del sector agropecuario y productivo de la región, lo que se ha traducido en el abandono de los campos y una consecuente producción agrícola deficiente. Venimos gestionando desde el 94 en Paute, cuando se llegó a saber que este proyecto iba a ser y nosotros acudimos allá con la ansiedad porque no tenemos agua, carecemos de agua. Al no existir en las cercanías de dichas zonas suficientes recursos hídricos, la escasez de agua para consumo humano se ha convertido en un grave problema, particularmente para la ciudad de Azogues, en donde el abastecimiento del recurso vital es crítico y se prevé que la situación se agrave en el futuro y la emigración continúe. En esas experiencias tengo varios recorridos por las montañas y una vez hasta me quedé en las montañas de la Quecera, a 3.500 metros de altura me quedé una noche. Para dar solución a los problemas que aquejan a la zona austral del país, este jueves 19 de abril de 2012, en la parroquia Luis Cordero del Cantón Azogues, el Instituto Nacional de Preinversión, INP, suscribió el contrato para poner en marcha los estudios de factibilidad y diseños definitivos del proyecto multifinalitario Puma, que en su fase de inversión será ejecutado por la Secretaría Nacional del Agua, Senagua. El contrato se firmó con el consorcio hispano ecuatoriano Nuega, Hidralia Energía, COPADE, por un monto que bordea el millón 600 mil dólares. El proyecto Capta Aguas, de aproximadamente 15 pequeñas quebradas, pequeños ríos, las reúne y las transporta por más de 50 kilómetros. A través del proyecto Puma, el Gobierno Nacional apunta a realizar el Buen Vivir, pues se busca dar solución a los problemas del agua, facilitar el riego para los cultivos que permitan mejorar la economía regional y aprovechar las características topográficas y disponibilidades de agua de la zona para generación de energía eléctrica que alimente al sistema nacional interconectado. La comunidad de Cañar y de Azuay lo merece. Quiero que le digas, compañero alcalde, a ese pueblo de Paute que queremos tanto, quiero que le digas que este proyecto permitirá precisamente mejorar esa infraestructura de agua. Los estudios, que según los cronogramas elaboraron en 13 meses, tienen por objeto analizar la viabilidad técnica, económica, social y ambiental del proyecto multipropósito Puma y sobre la base de este análisis, llevar a nivel de diseño definitivo los componentes de agua potable y riego. En este sentido, el ingeniero Juan Solís Muñoz, concejal de Azogues, emite su criterio. Consideramos además de que el tema de caudales no está definido, el señor subsecretario del Senau acaba de expresarlo. Básicamente hemos definido las características técnicas del proyecto y ya estamos listos, los estudios empiezan desde ya la próxima semana y firmamos el contrato, los estudios tomarán 13 meses para ya empezar con la construcción de la obra. Según estimaciones realizadas, el proyecto beneficiará con agua para consumo humano alrededor de 900 habitantes y permitirá regar 900 hectáreas de los cantones Paute y Azogues, sus parroquias y 47 comunidades ubicadas en el área de influencia de los ríos Nagar, Gulán, Cachicorral. Para Telediario reportó Adrián Sánchez.